Aquí ya tenemos la máquina lavada y encerada, pisa para la venta De aquí salió y aquí la dejamos De ese mismo lugar la vi Y la compré, en ese mismo lugar la estoy dejando Esperemos que le caiga a un buen dueño Es un tremendo carro 100% recomendado, si tienen para comprarse una Jeep Esto es una belleza, Jeep Cherokee Mil caras Aquí tenemos a la niña, la estamos vendiendo para salir a Colombia Estamos en una compra y venta Nos están dejando quedar aquí en la oficina prácticamente Así el venezolano es de muy buen corazón Nos están abriendo las puertas de su casa, su oficina Nos estamos quedando para vender el carro Vendan ese carro, vendan cualquiera, me completan la plata Y quedan con el carro para poder medir Estamos dando aquí una pequeña felicidad Sean bienvenidos, sean 100% garantizados Entonces aquí no los vas a ir a por un voladero No los vas a ir a por un barranco La gente es muy confiable Y aquí tienen Muy buenos carros a muy bajo precio Carros que quieran Carros que quieran comprar Carros que quieran buscar Aquí estamos en San Cristóbal Estamos en Avenida Cuati Centenaria Está muy fácil de llegar Nada, ahí los dejo Aquí me voy a echar una partidita de Call Duty Mientras esperamos vender el carro Estamos en el taller En la venta de carros Que nos enseñarían este espacio para Que nos quedáramos estos 2 o 3 días aquí Y vamos a hacer algo de tiempo aquí jugando Así esta gente acá es súper agradable Vida Venezuela Bueno, parceros De vuelta a la normalidad Aquí estamos otra vez en Pereira Aquí les presento el parque del lago Chimba, chimba, chimba El megabujo hasta las 11 de la noche Miren cómo se ve esto de poblado Mira, ven Estamos en pleno centro Allá hay mi hermanito Con su mejor amigo El lago El lago Uribirube Chimba mi pereirita Todo es funcional Estamos hoy de roce No estamos de bar en bar Pero si estamos En la noche Chimba mi pereira Este camina por la tebra Todo el mundo respeta la tebra Funcional, si Para ustedes de acá pues normal Pero donde yo vengo O sea Donde yo estaba metido No, esto no es igual No se compara nada Tanto comercio Tanta gente en la calle Este es el cuarto chorizo No se ha mordido todavía Así el cuarto ¿Cuánto le va a ir? ¿Cuánto le va a ir? ¿Cuánto le va a ir? ¿Qué? ¿Hombre? ¿Qué vos qué? ¿Cuánto le va a ir? ¿Este es el primero? No, yo el primero Con eso tengo Ha ha ha